Buenos días y un saludo a todos los seguidores del blog. Bueno, hoy estamos grabando en exteriores y espero que todo salga bien, aunque siempre pueda haber algún problema cuando grabamos como ustedes pueden imaginar en exteriores. Creo que al hablar de nuevo hoy de los sueños, ya hemos grabado un vídeo que espero que ustedes hayan visto y si no les invito a verlo para poder entender mejor este, que es continuación de la anterior. Bueno, pues siempre que hablamos de los sueños creo que es justo, muy justo, tener un recuerdo, un recuerdo de gran afecto hacia Sigmund Freud, porque Sigmund Freud allá por el año 1900 hizo su obra, su gran obra, la interpretación de los sueños y en ella inició, dio las claves para su interpretación. Después, evidentemente, se ha ido avanzando mucho en ese sentido, pero bueno, siempre hemos de reconocer la labor pionera, fundamental de Sigmund Freud. Por tanto, mi gratitud desde aquí y mi reconocimiento hacia la figura de Sigmund Freud y la gran importancia, la decisiva importancia, la fundamental importancia que tiene en el psicoanálisis. Bien, entonces hoy les voy a hablar de nuevo de los sueños. Fíjense que Freud decía que los sueños son la vía regia hacia el inconsciente. Es decir, los sueños nos permiten llegar a través de ellos a eso que llamamos el inconsciente. El inconsciente es como, ya les he dicho muchas veces esta metáfora, como una especie de sótano, como una especie de túnel, como una especie de desván, donde vamos metiendo, donde vamos poniendo todo aquello que reprimimos y todo aquello que no está en nuestra conciencia, que es muchísimo. Es algo así como si nuestra conciencia fuera la superficie del mar y el inconsciente, el precosciente fuera todo aquello que está, digamos, a pocos metros más abajo de la superficie y el inconsciente fuera todo aquello que es el resto del mar. ¿Cuántas cosas se han descubierto, se van descubriendo, en la medida en que la tecnología y la ciencia pueden avanzar en el conocimiento de las zonas menos superficiales y más avisales del mar? Pues eso pasa con nosotros, eso pasa con el ser humano, que aparte de la parte más racional, la parte más consciente, hay otras partes, hay otras zonas, hay otras profundidades, donde hay muchos elementos, muchos afectos, muchas representaciones, tanto de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, como de nuestra vida adulta, que están ahí esperando a ser descodificados. Hay una serie de códigos para poder interpretar los sueños. Y nosotros voy a intentar hoy aportarle algo mal sobre este tema. Lo primero que le diría es que interpretar los sueños no es una tarea fácil. A veces hablamos de las cosas, hablamos del psicoanálisis como si fuera algo facilón. No, no es algo facilón, es algo complejo, es algo que encierra dificultades, es algo que requiere formación, es algo que requiere experiencia, es algo que requiere conocimiento. Por tanto, que nadie se aproxima al psicoanálisis o incluso a los sueños pensando que así, de un vistazo, va a dominar la interpretación de los sueños, ni muchísimo menos. Eso sería decirles a ustedes algo que no se corresponde con la verdad. Mire, hay por ahí muchos libros, hay por ahí muchos libros que hablan de los sueños así como si usted coge un sueño, imagínese de un objeto puntiago y dice, bueno, pues esto significa el pene, o esto significa la vagina, o esto significa... Las cosas no son tan simples, ni mucho menos. Bueno, los sueños, los sueños, para poder interpretarlos, hay que interpretarlos en contexto. Esto es muy importante, esto es muy importante. Interpretar el sueño en contexto. ¿Y cuál es el contexto? El contexto es toda la vida de la persona que ha tenido ese sueño y, además, no solamente toda la vida, sino, digamos, todas las contradicciones que hay en esa vida, todos los deseos, pero no solamente los deseos, sino la resistencia, las defensas frente a esos deseos. Por tanto, hay que tener en cuenta el contexto, que es la vida, toda la vida de esa persona, más, digamos, todo el conocimiento que tenemos que tener para poder interpretarlos. En ese sentido, en ese sentido, hablaba Freud de que los sueños son la vía regia hacia el inconsciente. Y es así, es verdad que son la vía regia. Yo quiero ofrecerles hoy a ustedes un poco más de conocimiento para que ustedes puedan hacer un trabajo sobre sus sueños y poder utilizarlos para conocerse un poco mejor y para profundizar un poco en sus afectos, sus sentimientos y sus deseos. Fíjese que en nuestra sociedad hay un cierto desprecio hacia todo aquello que no se concreta rápidamente en algo que dé un beneficio, que dé un beneficio muchas veces económico o muchas veces narcisista, es decir, económico, monetario, quiero decir, y narcisista en el sentido de que uno hace aquello para tener una figura, para tener una fama, para ser conocido, pero muchas veces para ser conocido de una forma muy superficial, no para transmitir un mensaje, no para transmitir, como digo, una serie de códigos que hagan realmente que podamos avanzar como seres humanos y conocerlo mejor, sino muchas veces hay este elemento monetario, este elemento económico y este elemento narcisista, digamos, de relumbrón, de imagen maravillosa y de fama rápida y lo más segura posible. Nosotros no intentamos eso, nosotros intentamos otra cosa, intentamos que ustedes puedan utilizar todo esto para conocerse. Esa es nuestra intención, no es otra. El psicoanálisis tiene un método, porque muchas veces se habla de psicoanálisis pura palabrería y todas estas cosas. Miren, vamos a ver, la realidad, en el sentido profundo de la palabra y amplio, es una realidad y valga la renuncia, que tiene muchos aspectos. El método científico, que por supuesto es un buen método, sirve para conocer una parte de la realidad, pero no toda la realidad. El método psicoanalítico, lo que Freud llamó el método de la asociación libre, sirve para conocer otra parte de esa realidad. No se puede conocer la parte más profunda, más avisal, más inconsciente del ser humano de otra manera. De otra manera. Esto lo sabemos los que nos dedicamos a esta profesión. Cuando nosotros, cuando estamos con un paciente, intentamos romper lo que llamamos la asociación libre, estamos rompiendo todo el proceso a partir del cual toda la parte reprimida, toda la parte desconocida, va aflorando a la conciencia y nos va dando un desvelamiento, un conocimiento a la realidad, a una explicación, a una explicación causal de toda la sintomatología de esa persona. Una persona puede venir a esta consulta y decir, por ejemplo, que tiene problemas con su sexualidad, que no tiene erección o que tiene eyaculación precoz, o que la relación con su mujer no es buena, es problemática o con su compañera. Todo eso que nos dice el paciente en las primeras sesiones son elementos sintomáticos, son síntomas. Nosotros vamos a partir de ahí para ir avanzando como el submarinista que se tira del barco y va desde la superficie llegando cada vez a zonas más profundas para conocer todo eso. Es decir, por ejemplo, aquellas cosas que suceden en la superficie muchas veces, una ola grande, un maremoto o una brisa, no solamente tiene una explicación con el viento, por ejemplo, tiene una explicación también con la propia dinámica de los mares y océanos que producen corrientes, temperaturas diferentes, etcétera, etcétera, y que producen todos esos fenómenos. Pues con el inconsciente pasa lo mismo. Por tanto, repito, el psicoanálisis tiene un método, la ciencia tiene otro método. No confundamos la realidad que el psicoanálisis descubre a través de su método con la realidad que la ciencia descubre a través de su método. No son realidades contrarias, porque todo forma de una gran realidad complementaria y, por tanto, no podemos atacar a la ciencia desde el psicoanálisis ni al psicoanálisis desde la ciencia. Hemos de ser respetuosos con las personas que trabajan en un campo y con las personas que trabajan en otro. A aquellos que desprestigien el psicoanálisis a través de la ciencia, yo les diría que se acerquen al psicoanálisis, que conozcan el psicoanálisis. Los psicoanalistas también tienen que acercarse a la ciencia. Ese acercamiento, ese diálogo, esa interrelación será lo que nos dará la clave para entendernos y producir un conocimiento más global, más global. Esto es lo que debe hacer el psicoanálisis y la ciencia. Bien, ahora voy a pasar a hablarle de un sueño. Este sueño se llama Sueño del Águila. El sueño es el siguiente, es muy breve. Un señor, un señor, me cuenta este sueño. Un sueño que ha tenido muchas veces, repetidamente, desde hace mucho tiempo, muy repetidas veces. Es que él se siente cogido, cogido, un águila, un águila grande, le coge, le coge y le lleva muy alto y le quiere. El paciente ve que el águila está sobre un volcán, como que le va a soltar en el volcán, como que le va a soltar allí. El paciente se siente muy angustiado, todas las veces que ha tenido este sueño se ha sentido muy angustiado y se despierta sudoroso, con la respiración realmente entrecortada y muy ansioso. Entonces, ¿qué significa este sueño? Recuerden ustedes que en los sueños, esto lo decía ya Freud, hay como una forma en fondo, Freud le decía el contenido manifiesto y el contenido latente. El contenido manifiesto sería esto que le acabo de decir, esas imágenes que he dicho, el águila cogiendo a este señor, agarrándolo así con sus carras, llevándolo sobre su boca y que parece que le va a soltar allí. Ese es el contenido manifiesto. Ahora bien, ¿qué hay detrás de ese contenido manifiesto? Eso es el fondo del sueño, eso es el contenido latente, aquello que late detrás del contenido manifiesto. Ahí es donde tenemos que entrar para entender el sentido del sueño, la génesis y el sentido del sueño. Ahora bien, otra cosa que le he dicho antes, este sueño lo podemos entender, yo lo puedo entender, ¿por qué? Por dos razones fundamentales. Primero, porque tengo un conocimiento sobre la interpretación de los sueños, un conocimiento que hay que adquirir y que no es fácil. Freud no llegó a interpretar los sueños al inicio de su vida. Cuando Freud en 1900 escribió la interpretación de los sueños, pues Freud nació en 1956. Ya tenía, no era un chico de 20 años, ni de 25, ni siquiera de 30. Era ya un hombre que había hecho un montón de cosas como neurólogo y luego fue deslizándose cada vez más hacia la psicología. Y luego hizo de ese afán suyo de conocimiento, llegó al conocimiento, pues llegando al conocimiento de lo que llamamos el inicio. Pues bien, tenemos que tener en cuenta, lo primero, este conocimiento de la psicología o del psicoanálisis para poder interpretar los sueños. Y segundo, tenemos que contextualizar el sueño dentro de una terapia y dentro del conocimiento que vamos adquiriendo de ese paciente. Mire, un sueño no necesariamente se interpreta en una vez. Muchas veces un paciente te cuenta un sueño en una sesión, pongamos a primeros de enero, y ese sueño se va trabajando, va saliendo en un tiempo, porque el sueño es rico y puede enlazarse con otras muchas cosas que van apareciendo en la terapia. Y puede ser un elemento importante, muy importante, para dinamizar ese conocimiento de ese paciente. Pero hay que tener en cuenta todo esto. Por tanto, cuando ustedes interpreten un sueño, tienen alguna forma también que unir estos dos elementos. Su conocimiento y la contextualización del sueño en todo aquello que es su vida. Por tanto, esto es importante. Entonces, ¿este sueño qué significa? Ya les he dicho el contenido manifiesto, lo que acabo de decir. ¿Cuál es el contenido latente? Mire, este señor es un señor muy ambicioso, es un idealista, lo ha sido toda su vida. Este señor ya no es un niño, ya tiene una edad. Y este señor ha tenido proyectos muy, muy, muy grandes, y algunos, algunos de ellos, los ha realizado. Pero sus proyectos han desbordado por completo su vida. Esto es lo que significa ese águila que vuela por los aires. Ese águila que vuela muy alto y que domina todo el espacio. Eso es lo que significa el águila. Su ilusión, sus ideales, su pulsión enorme, desbordante, lo era antes y lo es ahora, que ya es un hombre de cierta edad. Esto es lo que significa. ¿Qué significa el volcán? Mejor dicho, ¿qué significa el volcán? El volcán significa, podemos tomarlo como dos cosas, porque no solo una cosa, esto es importante. Un sueño puede tener interpretaciones, digamos, complementarias y no una interpretación única. Por ejemplo, ¿qué significa el volcán? Yo le doy dos interpretaciones. La primera es, él mismo teme, en el sueño teme mucho ser echado a ese volcán. Son los miedos que él tiene de sí mismo, no de nadie, no de sí mismo. ¿Y cuáles son los miedos que tiene? Los que ha tenido durante toda su vida. ¿Qué miedos ha tenido? Pues que por una parte ha sido un hombre de un deseo desbordante, un deseo idealizado, un deseo abuelo de águila, un deseo enorme como un águila que ha querido dominar todos los espacios, todo el cielo, y por otra parte ha temido a su propio desbordamiento, a su propio deseo. ¿Por qué? Porque esos deseos muchas veces han estado cargados de sentimientos que han estado, digamos, defendiéndose de ese deseo. Sentimientos agresivos, sentimientos de rivalidad. Por ejemplo, rivalidad con su padre. Su padre era una persona que siempre le decía, hijo mío, prudencia, tranquilidad, mucho realismo, mucho tal, mucho cual. Siempre frenando aquellos deseos de su hijo porque su madre estaba más en el sentido de esa idealización, de ese ideal. Pero su padre era un hombre, sí. Por tanto, él ha temido la realización de sus deseos porque en esos deseos había también aspectos. Por ejemplo, ¿qué temía él? Él podía realizar totalmente esos deseos. Era como estar en un lugar muy privilegiado, muy alto. Pero estar en ese lugar, para este señor y para muchísima gente, no es nada fácil. Mucha gente no puede estar en ese lugar porque asocia a ese triunfo, a ese lugar, elementos que le perturban. Por ejemplo, ¿qué elementos? Elementos de rivalidad. Por ejemplo, ser atacado por los demás. Piensa que si hace esto, si hace lo otro y se llega aquí y se llega a... Va a tener que un poco que superar a su padre, superar esas representaciones paternas que tiene dentro de sí y ser más que el padre. O sea, ser más que ese ideal. Entonces, necesita superar todo eso, superar esa subordinación al padre, superar esa subordinación a los demás como seres que le recuerdan, que representan a ese padre para poder realmente estar en ese lugar. En ese lugar. Y entonces, al mismo tiempo, aparte de esta intolerancia por esa rivalidad a estar en ese lugar, también puede haber una especie de rivalidad con los otros. Por ejemplo, gente de su misma profesión. Gente que está haciendo las cosas similares a las que él hace o las que él puede hacer, etcétera, etcétera. Y entonces, puede inhibir, puede reprimir, puede, de alguna forma, tener miedo ese volcán, el miedo a ese volcán, el miedo a ese fuego, a ese fuego que por una parte le empuja para arriba, que es el fuego también de su deseo, pero al mismo tiempo es también el fuego que le puede quemar, que le puede realmente convertir en nada. Esto es un poco la síntesis de este sueño, de este sueño. O sea, como ven, hay un claro deseo. Recortemos aquí aquello que Freud decía, que él decía que los sueños son, todos los sueños son una realización de deseo. Bien. Entonces, hemos de tener en cuenta, como digo, el deseo sería el contenido latente, ese deseo que hay oculto detrás de lo que es la apariencia del contenido manifiesto, y en este caso, de este sueño, tendríamos, digamos, el deseo por una parte de llegar a ese lugar, a ese lugar narcisista, a ese lugar de omnipotencia, de autosuficiencia, de ser un ser maravilloso y único, pero al mismo tiempo eso implica un miedo terrible a toda la rivalidad, a toda la agresión y la violencia que expone ahí, a toda esa soledad que produce estar en un lugar donde puede asociarlo a la soledad de los demás, como a un lugar donde ya no tengo el amparo, no tengo el cobisco, no tengo el abrigo de los demás, y eso puede ser que frene toda la vida de una persona. Mucha gente no se atreve a triunfar. Mucha gente. Hay más. Esto, muchas veces decimos, tenemos miedo al fracaso. No. Muchas veces a lo que tenemos miedo es al éxito. ¿Por qué? Porque el éxito implica un montón de cosas. El éxito es un edificio. Es como la construcción de un edificio. Y si es un éxito verdadero, que es un éxito que integra toda la capacidad y todo el ser humano, todo el ser humano, ese es un éxito bueno, es un éxito constructivo. Hemos producido ese edificio, y ese edificio evidentemente es visible, tiene éxito, está ahí. Pero puede haber detrás de eso un deseo de aportar a este mundo, a esta sociedad y a uno mismo, cosas constructivas y positivas. Es una forma de realización del deseo, realización del deseo en el mundo, realización del deseo en contacto con la vida, con la realidad. Un deseo que integra todas las partes del ser humano y las integra bien. Y las integra de una forma como que la pulsión de vida, como decía Freud en su tercera teoría personal, donde hablaba de las pulsiones de vida, el Eros y el Tánatos, las pulsiones de muerte, las pulsiones de vida tienden a integrar, tienden a unir, tienden a integrar todo aquello que somos en relación con el mundo. Por tanto, se expresan de esta manera. Bien, esto sería la síntesis de este sueño. Este sueño, que como ven, hay que analizarlo en contexto, porque yo evidentemente puedo analizar el sueño mucho mejor que ustedes, porque este señor es paciente mío y lo conozco, no solamente lo conozco por el sueño, lo conozco por otras muchas cosas que de la terapia que estamos haciendo. Por tanto, ustedes también tendrán que recurrir a ese conocimiento de su historia, a ir más allá de los síntomas, a ir más allá de aquello que está delante de sus narices, para poder realmente hacer una interpretación que sea lo más cercana posible a lo que expresan sus sueños. Ahora, quiero hablarles de una cosa concreta, de la clínica de los sueños. Mire, esto lo digo más bien para aquellos que son terapeutas o que son estudiantes, pero también para aquellos que no se dedican a esta profesión y se van a dedicar para que entiendan algo más de los sueños. Cuando un paciente en la terapia, en una terapia, nos cuenta un sueño, nosotros no, es decir, no vamos a saco como dijéramos para interpretar el sueño, ¿no? Lo consideramos como un elemento muy importante de su asociación libre, de este método que le he dicho, que es la vía regia, que el método en psicoanalítico es también la vía regia de hacer el inconsciente y los sueños forman parte de esa vía regia. Bueno, pues como le diría, no entramos a saco, no empezamos a preguntarle al paciente ¿Y esto qué tal? ¿Y esto cuál? ¿Y esto qué? ¿Y esto cuál? No. Lo tomamos como un elemento más de la sesión. Y entonces podemos preguntar al paciente dentro de ese contexto de la sesión qué le sugiere ese sueño, qué le parece. Y el paciente puede ir desgranando asociaciones de su vida, por ejemplo, lo que Freud llamaba los recuerdos, digamos, los restos diurnos, es decir, aquellas cosas del día anterior, de los días anteriores, que el paciente que han despertado ese sueño, que han despertado esa parte reprimida, esa parte inconsciente y que han ayudado a producir ese sueño. Y entonces el paciente nos va hablando. Pero aquí no tenemos que aplicar aquello que Freud decía del furor curandi, no tenemos que tener furor por la curación y entrar y a saco. Eso no debemos hacerlo nunca, pero tampoco en este caso. Entonces, el sueño forma parte del material que el paciente trae, que nos trae a través de la asociación libre. Y nosotros respetamos ese método de asociación libre e integramos el sueño dentro de la sesión y dentro de la terapia. Y ese sueño puede ser traído a colación a otras sesiones en relación a otros materiales que el paciente nos trae. Y poco a poco, que no tiene por qué ser en una tancada solo, en una vez solo, poco a poco, a través de ese sueño, a través del sueño y a través de otras cosas, vamos conociendo el significado profundo, el contenido latente, el fondo de ese sueño, que tiene que ver con lo más profundo del alma humana. Y esto es lo que tenemos que hacer dentro de una terapia. Utilizar el sueño de esta manera. No agobiar al paciente con nuestras intervenciones para que el sueño, así a la primera de cambio, tenga todo el sentido del mundo. Bien, ahora les quiero hablar de otro sueño. Y con esto les hablo de este sueño y terminaremos. Mire, el sueño es el siguiente. Una mujer, en este caso una mujer, he querido traer un sueño de un hombre y de una mujer. Esta mujer, aquí en Valencia hay una costumbre, lo digo para mucha gente que no conoce esto, aquí en Valencia hay una costumbre en toda la comunidad valenciana de lo que se llama bus al carrer. Es decir, toros o vacas o toros más, digamos, más adultos o más, digamos, como los que se torean en las plazas, o no tanto, o becerros, etcétera, son soltados en el pueblo como para diversión. Bueno, hay algunas de estas diversiones que son muy peligrosas. De hecho, raro es el año que no muere alguien. Que no muere alguien aquí, en la provincia de Valencia, por un corneamiento, por una cornada de un toro de estos. Bueno, yo he tenido varias pacientes y pacientes que me han traído sueños del toro. Por tanto, el sueño de esta paciente es un sueño de una paciente que tuve hace ya un tiempo. Pero digo que hay varias pacientes, hombres y mujeres, que han traído sueños del toro, porque es un sueño muy recurrente. Bueno, ella, esta paciente, está en su pueblo, un pueblo, y está el bus al carrer, el toro en la calle. Y el toro, ella cree que el toro viene detrás de ella, está por allí, por unas calles, y que viene detrás allí. Entonces, ella va corriendo, corriendo, y se refugia, se refugia en una especie de, no recuerdo cómo le llaman a esto, detrás de unas tablas, detrás de una especie de barrera, se refugia. Al mismo tiempo, hay una procesión, una procesión de la patrona del pueblo, o del patrón del pueblo, no recuerdo, y la gente que está en la procesión, a esta mujer que corre asustada para refugiarse en la barrera, dice, ah, no te preocupes, y el toro va por otras calles, diferentes a esta. Nosotros podemos estar aquí tranquilamente, que el toro va por otras calles. Este es el sueño. Este es el sueño. Bien, vamos a ver. ¿Qué significa este sueño? Como siempre, tenemos un contenido manifiesto, que es el que acabo de decirle, el que se ve ahí, el que se puede ver casi con los ojos, y un contenido latente. El contenido manifiesto, el toro está por allí, persigue a esta mujer, ella se refugia, la procesión, la gente que le dice, contenido manifiesto. Contenido latente. Esta mujer es una mujer que está muy a la defensiva. Su personalidad, que es muy obsesiva, es una personalidad a la defensiva. Es decir, todos los aspectos que tienen que ver con sus pulsiones, es decir, con sus deseos, están muy, ella se resiste mucho. Ella tiene unas defensas muy obsesivas, muy narcisistas, para defenderse de sus deseos. ¿De dónde proviene esa personalidad de esta mujer? Mire, su familia, su madre, es una mujer que no ha podido, es una mujer, es una buena mujer. Ha criado a sus hijos, bien, los ha criado, pero no ha sabido transmitirle su amor y su sentimiento. Ella tiene problemas graves, su madre, para hacer esto. Su padre es un hombre también bastante ajeno a todo eso. Él ha vivido en su trabajo y poco más, y poco más, y poco más. Pero esa casa no es una casa donde se disfruta de los afectos. Porque hay familia donde hay un ambiente de disfrute de los sentimientos. El amor se manifiesta, también se manifiesta lo agresivo, pero de una forma no violenta, digamos, no estruendosa, no que hiere profundamente, sino donde hay una manera de evacuar esos sentimientos, de ligarlos a la realidad, pero de una forma más civilizada. En este tipo de familia se disfruta, se comunica, la gente es agradable, los hermanos son agradables, se pueden transmitir los sentimientos, se abranzan con cariño, pueden dialogar, se comunican los diversos acontecimientos del pasado, del presente y del futuro, hay proyectos en común, hay, es decir, hay comunicación, expresión, manifestación, con bastante libertad de todo aquello bueno o malo, porque también lo malo forma parte, los problemas de la vida, forma parte de esa comunicación y de ese intercambio y de ese disfrute de la confianza, de la confianza y de la comunicación con el otro. Esta no era la familia de esta mujer, no, no, no lo era y no lo es. ¿Cuál es su familia? Pues una mujer que tenía, había un estereotipo de los sentimientos. Los sentimientos, este tipo de sentimientos, yo les he dicho, eso no, 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 no estaba allí. Era una familia, era una familia edificada sobre el rendimiento, el trabajo, el digamos, el producir, el producir, preocupación por tener un trabajo, por a ver qué trabajo vas a tener, por... Sobre todo, yo diría, una preocupación angustiosa, una preocupación que lo llena todo, pero que no incluye lo otro que les he dicho. Entonces, esta mujer es una mujer que tiene mucho miedo a sus deseos, sus deseos, tanto... de todo tipo, de todo tipo. Justamente este sueño se produjo porque ella, ahora, tenía un trabajo, tenía un... bueno, ahora, ahora quiero decir cuando trabajaba, cuando me contó el sueño. Tenía un problema con una persona. Y esta persona, ella sentía deseos agresivos hacia esta persona porque esta persona no le facilitaba algo que ella deseaba. Pero esta persona, como tiene... este paciente, como tiene muchos problemas con los sentimientos agresivos, porque esos sentimientos agresivos han estado también muy reprimidos, no han podido expresarse, no han podido expresarse en su familia, pues entonces, esta... esta mujer sufría mucho. ¿Por qué? Porque cada vez que surgía en ese tiempo este problema con esta mujer, ella sentía más rabia en esa mujer. Pero esa rabia, ella no podía liberarla, no podía ligarla a una acción, a haber hecho algo. algo para, de alguna forma, que esa rabia hubiera podido emerger y ligarse y unirse a una acción en la realidad. Por ejemplo, haber hablado con esta persona, o haberle planta cara, o haberle hablado con quien hubiera tenido que hablar para dar solución a ese problema. No. Esta persona quedaba inhibida, quedaba paralizada ante ese problema. ¿Por qué? Porque era un problema agresivo, era un problema que tenía que ver con esa estructura obsesiva, donde todos los aspectos, por ejemplo, de compulsión, de repetición, etc., de orden, de limpieza, de todo esto, son movimientos psíquicos para detener todo lo pulsional. Ocurría también, había ocurrido en ese tiempo otra cosa, que en la relación con su marido, había, bueno, habían habido conversaciones en su familia, habían habido conversaciones con sus hijos, sus hijos jóvenes sobre la sexualidad, sus hijos habían hablado de esto en conversaciones, y ella había tenido miedo de tener relaciones con su marido, porque desde su habitación ella creía que le oía, y por tanto reprimía sus deseos de relación sexual con su marido, por ese miedo a que sus hijas pudieran saber que su madre tenía relaciones sexuales, claro que sus hijas sabían que tenían relaciones sexuales, la que temía mucho más que sus hijas saber de sus relaciones era ella, ella no podía dar cauce, ella no podía dar expresión a sus relaciones, por tanto retenía también eso, retenía todo lo agresivo, retenía todo lo pulsional, tanto libidinal como agresivo, tanto amoroso como agresivo, retenía el Eros y el Tánatos, o sea, entonces quedaba paralizada, quedaba, eso es el toro, el toro son todos estos deseos, todos esos deseos que ella tenía son el toro, la barrera es todas las defensas que ella pone frente a eso, ella busca enseguida refugio en todos estos mecanismos, en todas estas defensas que le dejan apelmazada, le dejan como, como diría yo, como sin vitalidad interna, como sin movilidad en sus afectos, en sus sentimientos sean amorosos o agresivos, le dejan como acartonada, como acartanada, como rígida, como... esto es un poco la vida de esta mujer, una mujer rígida, una mujer que no puede ser espontánea, que no puede ser flexible, que tiene que tener un trazado recto donde no puede tener esa adaptabilidad o esa espontaneidad que tiene una persona que funciona internamente mejor y que es más equilibrada, sino que todo eso quedaba como... había ahí una síntesis entre los deseos y sus defensas un tanto que le dejaban en esta posición. Cuando hablo, y voy a acabar ya con esto, cuando hablo de los deseos, aquí yo tuve un vídeo en el que yo hablé de los cimientos del alma humana, en el segundo vídeo, en el primero y en el segundo, hablaba de esa... de la segunda teoría pulsional de Freud, que hablaba del ello, el yo y el supero. Yo decía que no concebía, digamos, los cimientos de la personalidad humana a través del ello. No es que yo no diga, no es que yo diga que no hay una parte pulsional, que no hay una parte, digamos, una especie de reservorio, como dice Freud, pulsional de deseos que están ahí como en una especie de caldera ardiendo y queriendo salir. Deseos que dice Freud que no tienen ningún... Él contrapone el ello al yo, el funcionamiento del yo es un funcionamiento ligado, unido a la realidad, mientras que el funcionamiento del ello es un funcionamiento que tiene que ver solo con esa especie de caldera que hay ahí de deseos que quieren salir y que quieren emerger, ¿no? Pero, en este sentido, lo que yo les digo es que ese ello yo lo concibo de otra manera. Yo concibo al inicio, no un ello, un yo primordial. El yo primordial es porque, fíjese, lo que dice Freud, ese ello, yo lo concibo siempre unido a otras cosas. El ello en sí mismo, en sí mismo está ahí, pero está ligado, siempre está ligado. Por tanto, ese ello en ese sentido, desde mi punto de vista, no tiene una consistencia. Por ejemplo, un deseo sexual que puede estar ahí en el ello, al estilo freudiano, puede quererse descargado. Pero ese deseo sexual, mire, puede estar unido, por ejemplo, a la desesperación, al sinsentido, a la soledad, a la tristeza, al narcisismo, a la autosuficiencia, a la omnipotencia. Pero puede estar ahí de una forma desde el inicio, porque cuando cada cosa que sucede en los seres humanos, no es solo una cosa biológica en el sentido, si no es una cosa que entendemos como biológico, un fenómeno corporal. Es una cosa psicológica, es una cosa que nace de esa parte que yo llamo yo primordial, que es el núcleo, el centro de la personalidad, que siempre es una realidad ligada. Y no es una realidad puramente impulsiva, no es un impulso, no es una energía, es una realidad que ya tiene en sí mismo una gran densidad, un gran volumen, un gran núcleo, y que por tanto, por tanto, busca, busca esa realidad ya compleja desde el principio, busca la ligazón con el ojoto. Cuando esa ligazón no se produce, se produce una protodepresión, una desesperación, una rabia enorme, una furia, que hace que la personalidad se organice de una forma enferma o muy enferma. Puede ser de una forma neurótica, pero también puede ser de una forma psicótica. Bien, esto es lo que quiero decirle, bueno, creo que les he ofrecido algunos elementos más para que ustedes puedan conocerse un poco mejor y conocer su sueño y poder interpretarlos un poco mejor. Bueno, les voy a dejar aquí por hoy, no quiero alargarles más, espero que, como les digo, que disfruten de este tiempo, aquí en Valencia ahora es un tiempo veraniego ya, de hecho ahora, en este momento que estamos grabando, estaremos a 25 grados, creo, incluso puede ser que alguno más, a 25-26 grados, con lo cual ya una temperatura casi veraniega. He querido ofrecerles este vídeo aquí en exteriores para también romper un poco la rutina y que ustedes puedan ver otras escenas, otros lugares, ¿no? Estamos en unos jardines públicos de aquí de Valencia, donde ya hemos grabado algún vídeo, es un lugar muy agradable y, bueno, que da gusto estar aquí. Gracias a todos ustedes por la atención que nos presta, gracias a su atención, a sus correos, a los suscriptores y también decirles una cosa, en un plazo no muy largo vamos a tener alguna sorpresa para ustedes que ya se la comunicaremos. José Luis, que está aquí detrás de la cámara y que yo le digo siempre, José Luis, eres un genio. José Luis, que tienes un gran creador, bueno, me ha propuesto y me parece una idea muy buena, que ya es una sorpresa, que ya les iremos comunicando en su momento, ahora estamos hablando sobre eso y preparando esto. Por tanto, gracias a todos y buenos días o buenas tardes, donde estén, a la hora que sea en su nación o en su lugar. Hasta luego, hasta pronto. Gracias.